Basura, basura y más basura, es lo que se observa en las calles del primer cuadro de la ciudad por una razón, la falta de educación ambiental de algunos habitantes. Sí barren nada más que nosotros como mexicanos tenemos eso de agarrar, comer y tirar, pero pues yo realmente estoy consciente de eso de que hay que levantarla, por eso existen los cestos, pero mire también los cestos están llenos. Las cámaras de TV Azteca hicieron un recorrido por la 10 Poniente entre 3 Sur y 5 de Mayo, una de las más sucias. Pues sí lo barren, pero luego la gente también es la que provoca que haya mucha basura, porque luego el problema es que no tenemos a dónde depositarlo. Jardineras, banquetas y calles con bolsas de basura dentro de la nueva normalidad que estamos viviendo. Pues igual, bueno, he visto que como no abren los negocios, pues no hay quien las limpie, bueno y veo ahora sí que las personas que apoyaban en ese aspecto, tampoco las veo. Y aunque los poblanos quisieran depositar la basura en su lugar, la realidad es que estos botes de basura están llenos, repletos de desechos sólidos. De acuerdo a la directora operativa del Servicio de Limpia Luz del Carmen Jaimes Echanove, se debe a que los comercios ya comenzaron a abrir y solo está operando el 40% del personal por la contingencia del COVID-19. Sin embargo, se atenderá a la brevedad. Esta situación se nos está presentando, sobre todo en esta semana, por el tema de que ya algunos comercios del centro ya están abriendo. Como tú ya bien sabes, ya la nueva normalidad se está dando, ya tenemos más gente en la calle caminando y por consiguiente ya se está generando más basura. Con imágenes de Cristian Medina, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.